La misión de esta iglesia y creo que de todas las iglesias las puso Jesús y está reflejado en esas palabras, misión, ir y hacer discípulos, eso es lo que Dios nos mandó a hacer, ¿sí o no? Dentro de ese rol tenemos un reporte misionero, Dios abrió las puertas para que Miranda Álvarez, que terminó el colegio hace unos meses, pudiera ir de misiones a México y trabajar ahí, ahorita ella les va a decir, mejor ni les digo, Dios ha hecho muchas cosas en ella y a través de ella y está aquí, vino a hacer su examen de la U y regresa a México dentro de un par de semanas para continuar el tiempo que tiene allá, pero yo le pedí que ella viniera y nos contara lo que Dios está haciendo a través de ella, allá y también en ella, yo creo que ella está formando discípulos pero al mismo tiempo está siendo disipulada y eso es hermoso ver. Y para nosotros como iglesia que la estamos apoyando es bueno saber lo que está pasando, entonces Miranda, un placer tenerte acá, bienvenida a Costa Rica de nuevo. Mandamos a Miranda a trabajar con los ricos y famosos de Veracruz, mi hermana es misionera en México y ella fue a estar con ella principalmente y con Mirna que la acompaña. Bueno, buenas noches, bueno entonces para los que no sabían ya por informado ya estaba en México, fui allá de viaje misionero, estuve o estoy viviendo en Tuxpan, Veracruz con Diana y Mirna, que son misioneras que apoyan esta iglesia allá. Mis primeras dos semanas allá estuve en el campamento que ellas organizan y están apoyando, se llama Kikomar y es en la mera playa. Y bueno, estuve ahí de líder de un grupo de niñas, que las niñas son de un hogarcito, son de un hogar de huérfanos, entonces me tocó estar con ellas apoyándolas, ser su guía y ayudarle con los devocionales y todo, entonces era como la encargada, su confidente. Después, bueno me tocó dar varios devocionales a todo el grupo en sí, porque después de que se fueron estos niños, llegó... Después de que se fueron estos niños, llegó otro grupo grande, entonces me tocó también darle devocional a ellos y ser parte de una charla de educación sexual. Entonces nos tocó hablar sobre el abuso sexual, sobre todo lo que lleva a esa rama, cómo motivarlos a ellos, hablarles a ellos, enseñarles acerca de ese tema. Y también llegó otro grupo después, que estuvimos apoyando en lo que es ya el mantenimiento del campamento, entonces estuvimos pintando cabañas, hay un muelle, entonces estuvimos barnizando el muelle, terminando con baños y todo. Y también tuvimos la oportunidad de organizar el festival de verano, que se hace cada año y se invita a los niños de Tuxpan, que hay alrededor. Entonces también tuve, aparte de trabajar con jóvenes y ser líder y todo, tuve la oportunidad de interactuar con los niños. Y bueno, ya terminé ahí y me fui para Guayacán, que es en México, o sea como el distrito, en el centro. Ahí estuve en un hostal. Bueno, en el hostal estuve ayudando a la muchacha encargada a traducir unos exámenes para dones espirituales, para que los jóvenes puedan tomarlo y pues guiarse un poco en cuál es su don, cuál es el mayor don que tiene, la mamá fuerte. Y también en una página web, que en la página web lo que hacía era buscar organizaciones, agencias, campamentos y todo, cristiano, ahí en México, para recopilar toda la información y todo, para que los muchachos puedan accesar y saber qué les gusta más, qué les conviene, de qué trata y en dónde puedo localizarlos para ser parte de algún grupo. Y bueno, ahí esta muchacha trabaja o se enfoca con los muchachos judíos. Entonces un hostal es uno de los principales, o como es prácticamente el único casi hostal cristiano enfocado para muchachos judíos. Entonces ella, aparte de hacer giras hacia Israel, ella se comunica por vía ya sea de Facebook, correo, amistades y todo, para que ellos sepan que ahí tienen un hogar donde llegar. Y me contó así como varias historias y hay una como súper impactante, que es de un muchacho de Israel, él se iba a suicidar, se fue de su país dejando una nota a su familia, diciendo que él se iba del país para matarse. Se fue, la familia no supo nada de él, él iba caminando por la calle y vio un volante del hostal, dijo bueno, vamos a ver qué es esto, se animó, fue, lo recibieron, estuvo ahí como tres meses y ya él era cristiano, bueno, es cristiano, se alejó por un tiempo, ahí volvió a decir como no, o sea, sí, sé que estaba perdido, pero ya no más, o sea, eso no más conmigo, o sea, le dieron aliento, volví a encontrar ahí como su esperanza de seguir y ya se devolvió a Israel y a los pocos días, estando yo ahí en el hostal, la muchacha recibió un correo de él, diciendo que estaba con su familia, sano y salvo, que estaba yendo a iglesia y que se sentía más fuerte y vivo que nunca. Y se sentía muy unido a Dios y veía en verdad cómo Dios no lo había dejado en todo ese tiempo, aunque él quiso alejarse de él. Después, bueno, como ella trabaja con muchachos judíos y está como en esa área, los viernes es la noche del Shabbat, entonces se hace como una santa cena, entonces se llama a muchachos de fuera para que participen, o sea, como unir a todos y más los que ya saben, entonces llegan personas cristianas y no cristianas. Entonces es un tiempo para hablar, unirse, comunicar de Dios y ser como esa luz o que vean en nosotros, o que vean una intriga en ellos, o sea, vean que eso no es un lugar cualquiera, no es una actividad cualquiera y que no los llamamos porque queremos que convivan y vamos a hacer la fiesta, sino porque queremos que se acerquen a Dios. Y bueno, ese día tuve la oportunidad de igual estar con un muchacho no cristiano, no cliente, él llegó así como jugando de vivo, diciendo, yo vengo aquí porque me trajeron, nada más, no me importa, vengo porque hay comida y porque me obligaron. Y terminó viéndose súper contento, dijo, voy a regresar el próximo viernes, dígame cuándo es la noche de arte, que yo vengo, soy parte, apoyo, ayudo, hago todo. Y quedó así, totalmente fascinado. Y bueno, ahí, como es un hostal, cada quien se tiene que preocupar por lo suyo. O sea, si no compraste comida, lo lamento, pero no comiste. O sea, te pueden prestar, pero tenés que devolver después, pero es, te preocupas por lo tuyo, te haces cargo. Entonces, fue como un tiempo de experimentar qué era vivir fuera de mi casa, independientemente. Entonces, es algo así como que, en verdad, ocupaba experimentar, ocupaba saber qué era eso, vivir esa experiencia y me ayudó muchísimo, 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 o sea, no personal. Y fue así como, el ver, en verdad, como todo lo que han hecho mis padres por mí. Y como, en verdad, como, o sea, en mi casa estoy bien, me dan como todo, me ayudan, todo. En cambio, allá afuera tenía que hacerme yo como mi comida, tenía que ir yo al supermercado a comprar mi comida, tenía que lavar mi ropa, tenía que asear mi cuarto, y era como todo yo. Y nadie se preocupaba como por mí, o sea, nadie me decía como, ya comiste, o ya lavaste, ya tal cosa. Es como, no, o sea, es como, si usted no lavó, pues sí, se colocó su ropa sucia, ¿verdad? Entonces, sí. Y, bueno, de ahí, regresé a Tuxpan, otra vez, y tuve la oportunidad de ir a una zona indígena, que se llama Cuacuaco, que era en la sierra, y toda esa área se llama La Huasteca. Bueno, en esa, yo no iba a poder ir, la posibilidad de ir a ese lugar era casi nula, pero Dios es demasiado bueno, y él sabía que yo quería ir mucho, y me abrió así la posibilidad y la oportunidad de ir. Y estando allá, me di cuenta de cuánto Dios nos ama en verdad, y cuánto nosotros lo necesitamos. Porque las personas que están allá, creen en Dios, pero no creen en lo que Él puede hacer, o lo que Él hace por ellos. No, o sea, tienen, o sea, su conocimiento es, sí, hay un Dios, pero está allá arriba, está muy lejos de mí. No buscan esa intimidad con Él, no buscan una cercanía, ni una relación totalmente seria con Él. Lo ven como el Ser Supremo que está allá arriba, nada más. O sea, le hago caso a Él, obedezco lo que Él me dice, pero yo no tengo la posibilidad de estar cerca de Él. Le puedo hablar, puedo creer que Él me oye, pero no lo creen totalmente, no lo viven. Y estando allá, tuve la oportunidad de predicar un domingo en su iglesia, y les hablé. Yo estaba muy nerviosa, fue espontáneamente cuando el pastor me dijo, vas a predicar el domingo, ok, está bien, no sabía qué decir. Fue así como en verdad me tomó la sorpresa, y dije, bueno, Dios, aquí estoy, dime qué quieres que hable. No sé, no llevaba nada preparado, y pensé así como, bueno, pues le damos el proverbio al día. Pero al final me cuenta que no tenía sentido en ese momento hablar de eso. Y iba a ser como un tema muy profundo para ellos, eso es lo que ella veía. Entonces al final me dijo como, no, o sea, háblale de intimidad conmigo, de que yo soy el único Dios, que no hay por qué tener otro Dios, no hay por qué darle más importancia a algo más que no soy yo. Entonces sí pude hablarles de eso, y en verdad vi cómo Dios tomó el control en esa noche. Fue muy impresionante porque, o sea, yo conforme iba hablando, o sea, yo más o menos alisté mis cosas, vi el círculo, sabía qué decir, pero yo iba escuchando lo que Él quería que yo dijera. Y yo, conforme lo iba diciendo, cada vez me sentía como más feliz, más contenta. Y saber cómo ellos reaccionaron a lo que yo les hablé, fue así como súper hermoso. Después de eso llegó una señora, se acercó a mí, y me dijo que ese día, ella había terminado de confirmar que definitivamente Dios era el único camino, y era lo único en su vida, lo más importante. Y después me di cuenta que ella había pasado algo muy difícil días atrás, y que esa era como la segunda vez que iba a la iglesia, como en toda su vida. Y que llegar, ella me dijera eso, wow, Dios, eres muy grande. Así como muy impresionante. Y también pude como estar con los jóvenes, hacer actividades con ellos. Hicimos varios de los que había aprendido en el campamento, y fui con una muchacha que es de ahí, de Coahuaco, que es, bueno, ella y su esposo, con sus dos hijos, cuidan en el campamento, que son los veladores, son unos muchachos de 21 y 23 años. Y bueno, ella ya tenía mucho tiempo de estar sintiendo, quiero ir a hablar con los jóvenes de Coahuaco, quiero ir, siento que tengo que ir. Y cuando yo llegué allá, fue como, uh, ahí está, como, era quien esperaba para ir. Y me preguntó, ¿quieres ir? Y yo como, sí, está bien. Y ya después me di cuenta que no iba a poder ir, y después como todo cambió, y pues ya hasta, se abrió la puerta, pude ir, y pude estar con los jóvenes. Y los jóvenes también, o sea, dicen que nunca habían ido a un culto de domingo, que ellos solo iban a las reuniones de jóvenes. Y ese domingo, o sea, el mismo domingo que yo prediqué, y que estuvimos con ellos y todos, todos los jóvenes que estuvieron en el tiempo con nosotros llegaron. Y se tomó un seco como, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Verdad? O sea, ¿qué hacen ustedes aquí prácticamente? Porque el pastor, su cara fue de sorpresa. En verdad, como, ¿qué hicieron ustedes para que ellos estuvieran ahí? Y lo único que yo pensaba es como, Dios es el único que los movió a estar ahí. Yo, sí, pues sí, Dios nos llevó, estuvimos con ellos, y por medio de nosotras, ellos pudieron ver qué es lo que Dios tiene para ellos. Pero solo Dios es el que les puso a ellos ahí, en ese lugar, en ese momento. Bueno, regresando a Coacuaco, igual en Tuxpan, tuve la oportunidad de estar trabajando en una telesecundaria. Que, bueno, allá es como, es una zona de clase media-baja. Ellos viven como, de vender cocos y mariscos. Exactamente como, lo base en economía para ellos. Entonces, ahí en la telesecundaria estuve dando clases de inglés. Y, ahí, o sea, como me di cuenta, que en verdad Dios me cuida, me apoya y me da de su mano. Porque, o sea, trabajé con muchachos de 13 años, y habían como 2 de 16, pero la mayoría era de 13. Y, yo no me veo como una profesora, así como, la profesora normal para ellos. Que para ellos, ahí todos los profesores son de 50 para arriba. Entonces, de 50 con 18 años, se nota mucho la diferencia. Y, o sea, yo todos los días le pedía a Dios antes de ir, papá, por favor, o sea, ayúdame a que ellos me vean con autoridad, y me respeten como tal, o sea, por favor, ayúdame, porque yo sabía que iba a hacer un reto muy grande. Porque, o sea, ya tuve 13 años, he convivido con niños de 13 años, y la cosa no es nada fácil. Y más que todo ir yo y dar una clase, de verdad. Entonces, a la hora de llegar allá, ellos, pues, se emocionaron mucho, pero, en verdad, me respetaron como maestra. Y, o sea, yo les decía a ellos como, ok, o sea, yo voy como maestra, pero también quiero llegar a tener esa amistad con ellos. Que ellos me vean con, que lleguen a mí con confianza, y no me vean solo como la maestra inalcanzable para hablar. Y, por favor, el día antes de irme, me hicieron una despedida, tuvimos una clase especial y todo, y fue así como muy, muy lindo. Y los muchachos, ahora, por mi Facebook y todo, me escriben como, maestra, la que soñamos, por favor, regrese, ¿cuándo va a regresar? ¿Cuántos días faltan? Y la queremos mucho, sé que estuvo muy poco tiempo, pero nos encarneamos mucho con usted y todo. Entonces, en verdad, yo veo como todo fue como funcionando muy lindo. Pero, porque, o sea, yo no esperaba que unos niños de 13 años, que no están como aún interesados en muchas cosas, se interesaran por un idioma que les cuesta mucho, que casi no saben. Entonces, con los que me quedé en la clase, porque me les pulsara tres. Con los que me quedé, que eran como unos 25, todos estaban súper interesados. Y, en verdad, o sea, se veían las ganas de aprender. Y, o sea, yo le decía a Dios como, bueno, solo usted puede hacer que ellos en verdad me hagan caso y me obedezcan. Entonces, pues, gracias, pues, mil, mil gracias, en verdad. Y, bueno, el director de la escuela también es maestro. Y en la parte del director y maestro es doctor. Entonces, bueno, yo no conocía al doctor. Lo conocía hasta que llegué el primer día a presentarme a la escuela. Y él, yo como, sin haber hablado con él, solo fue Diana con él, le contó un poco qué iba a hacer yo, que mi interés a estudiar carrera es enfermería. Y él, eso le llamó la atención mucho. Y yo como, ok, vamos. Y me abrió una puerta, por Dios, me abrió una puerta para ir a trabajar al hospital del seguro ahí, con él. Sí, entonces, bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de estar en un hospital, vivir y hacer prácticas de enfermería ahí. Bueno, mis primeros días estuve solo así como viviendo, porque no se dice como nada. Y así como ya después pude poner todo en práctica, todo lo que había visto, todo lo que había aprendido, lo puse en práctica. Estuve inyectando, estuve curando, como haciendo camas, estuve poniendo intravenosas. Sí, de verdad, estoy haciendo muchas cosas. Sí, estoy haciendo como muchas cosas que me encantaron. Y en verdad así como me di cuenta que ahí es donde pertenezco. O sea, ahí es en verdad donde Dios quiere que yo esté y en donde yo ejerza. Porque es algo que yo quería, pero no tenía, o sea, sabía teórico. Pude haber visto cosas, pero el vivirlo, el tenerlo ahí presente y hacerlo, es otra cosa totalmente diferente. Entonces sí fue como muy lindo, porque en verdad sentí a Dios. Ahí es donde Él me quiere, ¿verdad? Y bueno, todo este tiempo es como aprendí a depender de Dios al 100%. O sea, yo iba por tres semanas, estuve dos meses y regreso ahora el 21 de octubre por cuatro meses más. Entonces, mi regreso sería para el primero de marzo. Y en verdad sé que Dios tiene muchas cosas para mí este tiempo, de crecimiento personal y espiritual también. Porque si en dos meses lo he vivido, ¿qué va a pasar en cuatro, verdad? Estoy sumamente feliz, estoy muy contenta, agradecida con Dios infinitamente, de verdad. Dios en verdad nos ama, nos cuida y esta experiencia me lo ha dejado muy claro. En verdad he podido vivirlo, he podido experimentar eso, lo he visto así, muy claro, muy, muy claro. Bueno, ahí estamos estudiantes, bueno, algunos de ellos. Sí, bueno, se me olvidó decir eso, o sea, como, eso ha sido un tiempo, o sea, aparte de crecimiento espiritual, personal, muchas experiencias y todo, he podido tener, he hecho amistades que a mí me han ayudado y que yo he ayudado. Porque, bueno, con las cuatro niñas que yo estuve, una de ellas, cuando estudiamos la charla de sexualidad, pidieron como que hicieran o firmaran, o no, escribieran, diciendo como que ellos se comprometían a tener relaciones sexuales hasta su matrimonio y guardarse ellos en todo el aspecto y tenían que firmarlo y poner a firmar a alguien más de testigo. Como, todas mis niñas me pidieron que les firmaran como su papelito. Y fue así como, ¡ah! Y también, o sea, como, todas las amistades que hice, en verdad, me han ayudado a mí y ellos me han dicho, ¡hey! Como, algo que me dijiste, o el tenerte ahí, el estar contigo, me ha ayudado en tal área, o en tal cosa, o eso me ayudó a ver como algo que tenían duda más claro, o a ver que Dios es como muy increíble. Porque una mensaje hice en el hostal, me decía como, ¿qué hace usted aquí? Tiene 18 años. ¿Qué es esto? Y ella tenía como 20. Entonces es como, y es como, no, o sea, ¿cómo usted dejó su casa, su país? Está como a miles de kilómetros por mucho tiempo, su familia. Y entonces, es algo que me apasiona, es algo que Dios puso en mi corazón, Dios me quiere aquí, o sea, le voy a hacer caso a Él, voy a hacer lo que Él me dice. Y no importa la edad, o sea, si Dios te manda a un lado, te pone en algún lugar, tienes que ir, o sea, hay que obedecer, hay que confiar en Él. Entonces, o sea, los alientan, ¿verdad? Como a confiar en Dios, a depender de Él, o sea, de nadie más. O sea, Él es el que va a traer el sustento, donde sea que estemos, y como que sea que hagamos. Es solo ser obedientes, no tener miedo. Él suple cuando es necesario, y es caminar en fe, y saber que Él está a cargo, que Él tiene el control de todo. Y que Él, si nos lleva a algún lado, es porque ocupamos, darnos lo que tenemos, y vamos a ser llenos de regreso, por lo que hemos dado. Y nosotros, a nosotros somos una herramienta, con la que Dios trabaja. Entonces, es solo dejarnos, usar por Él, sin temor alguno, sin duda alguna, es solo dejarnos usar, que Él sabe lo que hace, en verdad. Y bueno, después está, el versículo que hemos leído, de Mateo 28, 18 al 20, bueno, dice, Jesús se acercó, entonces a ellos, y les dijo, se me ha dado, toda autoridad, en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos, a todas las naciones, bautizándolos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles, a obedecer, todo lo que les he mandado, a ustedes, y les aseguro, que estaré con ustedes, siempre, hasta el fin del mundo. Y en verdad, como yo les agradezco, todo el apoyo, que me han dado, con oraciones, y algunos con ofrenda, y les sigo agradeciendo, y les sigo pidiendo, por favor, que sigan orando mucho, si las oraciones, no, nunca son suficientes, entonces como, les agradezco en verdad, que continúen orando, y apoyándome, en esa parte, muchas gracias.